bienvenida si eres una mujer emprendedora a este espacio de emprendimiento mi nombre es xavi verdoy y llevo más de 30 años montando negocios proyectos abriendo tiendas pues habrá calculado más de 60 proyectos diferentes porque dices porque sólo mujeres emprendedoras pues verás fíjate alrededor mira cómo estamos un simple bichito en dos meses nos ha destruido la economía cada vez hay más diferencia entre pobres y ricos el hombre nos ha traído hasta aquí pero el hombre es normal que haga esto el hombre es competitivo 100% va a la guerra va a la lucha quiere ser el primero necesitamos una nueva economía y quiero que tú mujer emprendedora la lideres yo pondré toda mi experiencia de estos años para ayudarte a caminar este camino y si eres hombre también puedes venir pero fíjate deberás aprender a caminar sobre tacones muy altos y a no tener miedo al vértigo al fracaso ni al ridículo bienvenida mujer emprendedora a este espacio de emprendimiento